Después de proclamarse campeón del mundo, Alejandro Valverde se marcó como objetivo seguir compitiendo hasta después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pasado prácticamente un año, el corredor murciano se ve con fuerzas para competir una temporada más, por lo que ha ampliado su contrato hasta el año 2021. El nivel sigue siendo bueno, sigo estando ahí, y más este año vestido de campeón del mundo. Y bueno, tenemos dos años por delante que vamos a ver, el año que viene es un año olímpico, espero hacerlo lo mejor que se pueda para poder estar en las olimpiadas. Y luego pues un año más me veo capaz todavía, me encuentro bien, motivado, con ganas, con un gran equipo alrededor que tanto yo a ellos como a ellos a mí nos conocemos perfectamente y yo me veo bien. Aunque su relación con el Movistar Team no acabará cuando Valverde cuelgue la bicicleta. Su nuevo contrato también incluye tres temporadas dentro del staff técnico de la escuadra Navarra. Tres años más estando dentro de la estructura del equipo de Eusebio, que ya son muchos años, nos conocemos muchísimo tiempo. Y bueno, pues haciendo un poco de todo, enseñando como bien ha dicho a los jóvenes y haciendo un poquito, pues, todo lo que sé que he aprendido en mi época de profesional. Valverde ha ganado la última carrera que disputó, el Tour de Occitania, después de estar 60 días de baja por una lesión que le impidió disputar el Giro de Italia. Con esta, ya suma más de 125 victorias como profesional.